Hola, soy Plaquita. Este mensaje es muy especial. El 8 de octubre es mi cumple. ¡Sí! Lo festejamos con toda la gente del grupo de aféresis. Del hospital Ramos Mejía y del hospital Padilla de Tucumán. Estés donde estés, dona plaquetas por aféresis. ¡Arriba los mosqueteros! ¡Todos para uno y uno para todos! ¡Gracias! ¡Gracias!